Primero queremos tomar contacto con Gabriel Alegría, que nos va a plantear algo que está sucediendo ahora. Gabo. Exactamente, Repe, nosotros estamos en la comuna de Estación Central, específicamente en la calle José Luis Co. Para que ustedes se hagan una idea justo a un costado del Mall Plaza Alameda. Esto es justo al lado también de la misma Alameda Libertador Bernardo O'Higgins. Un hombre a eso de las seis y media de la mañana sale de una residencial donde se estaba quedando y es asesinado en este mismo lugar. Recibió una apuñalada directo en el cuello y termina falleciendo en este mismo punto. La dueña de esta residencial nota esta situación, sale a tratar de auxiliarlo, cosa que no fue posible y termina falleciendo en este punto. Tratamos de conversar con ella, ella se negó a tratar de darnos alguna declaración, pero sí, logramos tener algunos antecedentes preliminares en conversaciones con carabineros. El hombre es de nacionalidad colombiana, estaba quedándose esta noche en este residencial en José Luis Co. Y sale a comprar desayuno y es en ese minuto en que es asesinado. Se están padronando a los vecinos, pero también, ojo, a las cámaras de seguridad, porque como les decía, estamos a un costado del mall y por tanto aquí hay un acceso de trabajadores desde el centro comercial y hay cámaras de seguridad. Y por acá, Marcelo Santos, acompáñame también, porque acá en la esquina también hay una cámara de seguridad que también está siendo empadronada, que es justamente acá en la esquina, en Obispo Valdés. ¿Por qué esta cámara también es relevante? Porque podría ser que el presunto asesino venía caminando por Obispo Valdés y se mete acá en José Luis Co. y se encuentra con su víctima, porque al parecer la víctima iba en dirección a la Alameda Rep. Oye, qué insólito, digamos, cuesta entender que el hombre salía, según lo que uno relata, salió a comprar desayuno y lo apuñaron en el cuello. Sí, están esperando. Impresionante, esta persona se sabe si tenía algún antecedente, porque no sé, para quitarse la plata del desayuno, le cuesta creer una apuñalada en el cuello. Y ahora no se ha revelado, Rep, si es que tiene o no antecedentes. Todavía están en investigación, han sido muy cautos en darnos esa información. Hasta ahora ustedes pueden ver, Marcelo, mostremos hacia allá. Está el fiscal todavía en este sector, conjunto con la OCAR, empadronando a los vecinos y también a las cámaras de seguridad. Y ojo, Rep, estamos a media cuadra de la Alameda. Esto, nosotros estamos un poco más lejos, pero la residencial de donde él sale y donde es asesinado queda, literal, 20 metros de la Alameda. Ahí estamos viendo. Ahora, Gabo, es que, mira, esto no pasa en sitios heriazos, en lugares alejados. Esto pasa en el centro donde circulan miles de personas y hasta millones de personas, sobre todo porque hablamos de una arteria tan importante como es la Alameda. Y además cuando nosotros decíamos antiguamente, ya tenemos que hablar así, que estas cosas podían ocurrir en la noche o de madrugada, pero resulta que en algo tan cotidiano, a plena luz del día, que pasen estas cosas, o sea, nos tenemos que preocupar, nos tenemos que escandalizar, porque resulta que primero tenemos que conocer cuál es el motivo, pero claro, son barrios que han cambiado, barrios que eran muy tranquilos y que, por supuesto, todo esto afecta la vida de las personas, que finalmente también ven afectada su integridad física. Como si esto fuera poco, gracias a cabo, vamos con Rodrigo Pérez, que también nos tiene novedades. Rodrigo. Sí, en la comuna de Huechuraba, el segundo homicidio que queda al descubierto con este amanecer, iba justamente a bordo de ese carro que ustedes están observando, ese carro de carga, cuando Carabineros lo encuentra tendido en el suelo. Se trataba de un hombre malherido, un corte en el cuello, principalmente describían en ese momento los funcionarios de la policía. Lo trasladan rápidamente hasta el SAR, de acá del sector, pero eso no es suficiente, porque debido al riesgo que representaban sus heridas, es trasladado entonces hasta el Hospital San José, y en ese momento se constata su muerte. Se ha hablado de un disparo a la altura de su cuello, y es finalmente eso lo que le habría quitado la vida. Pero es encontrado en este sector, un sector que por lo demás tiene casas muy cerca, nadie hasta ahora ha atestiguado, nadie ha dicho qué es lo que ocurrió, si es que escucharon algo o no, y al otro lado tenemos empresas. En esa circunstancia entonces es encontrado por Carabineros, trasladado rápidamente, pero lamentablemente pierde la vida. Dos homicidios. El segundo homicidio que queda al descubierto entonces en esta mañana en la capital, este en el sector norte, en el sector de Huachuraba. Rodrigo. Juan Cristóbal se llama esta avenida. ¿Está posible? Te escucho, José. Antecedentes de esta persona se sabe, ciudadanos chilenos, extranjeros, tenían antecedentes. ¿Qué se sabe de esta persona, la persona que lamentablemente murió? Prácticamente nada. Es por eso que está, de hecho, el operativo en curso. No han pedido distancias, Carabineros tienen acordonado a ese sector. Están intentando, a través de los funcionarios de la sección de investigaciones policiales, tener más antecedentes respecto, evidentemente, del victimario, pero además de la víctima. Porque hay pocos antecedentes hasta ahora. No se sabe en qué circunstancias de quién se trataba, ni tampoco se ha informado sobre la cantidad de disparos, de impactos que habría recibido esta víctima. Se ha hablado de uno a la altura del cuello. Eso hasta ahora tenemos claro. Y es en esa circunstancia, entonces, que he trasladado desde este punto hasta el SAR y luego al Hospital de San José. Tremendo, tremendo. O sea, este amanecer, como dice Rodrigo, con dos personas fallecidas de una manera brutal, digamos, violenta. O sea, básicamente, no sé si la palabra es correcta, pero pareciera que fueron ajusticiados ambos. Los mataron a sacrifí. Estamos en una situación que esto ya, lamentablemente, es como cotidiano amanecer así. La verdad, sí. Es que más que una crisis, lo que estamos viviendo es la destrucción del Estado de Derecho completo. Es lo que se conoce como el Estado fallido. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando a un refugiado político lo secuestran de su casa, lo sacan medio desnudo, en horas de la madrugada, con carros de la PDI falsos, con uniformes falsos de la PDI, se escapan en la nariz de todas las policías, escapan del país, encuentran el cuerpo después bajo una losa de cemento, es porque la inteligencia chilena no funciona, las policías chilenas no funcionan, el Estado no está funcionando. Pero ese es el caso más chocante, pero en esto nos estamos viendo en el día a día, y eso es lo terrorífico lo que nos espera. Porque el valor de la vida se vuelve insignificante para el delincuente. Yo, mientras mostraban esa imagen, me acordaba la vez que yo tuve que ir dos veces a Venezuela, como abogado, antes de ser alcalde, y te advertían que en el tránsito entre el aeropuerto Maizquetía y en la ciudad de Caracas había un puente donde uno no podía tener reloj a la vista porque los motochorros te disparaban y te robaban el reloj y te mataban. Yo no creía esto, pero de repente cuando íbamos en el taco, efectivamente había un muerto, le habían robado un reloj. Ese era todo el valor de la vida para un delincuente venezolano. Y uno lo veía tan lejano, y hoy día tú te das cuenta que no es extraño que le disparen o le acuchillen a alguien por la plata para el desayuno. Sí. Esto es lo verdaderamente dramático. Porque finalmente los casos... Cuando usted dice Estado fallido, ocupa ese término. ¿Se refiere a nuestro Estado? Es nuestro. Lo que pasa es que no lo queremos ver. O sea, cuando el Estado no es capaz de garantizar a los chilenos una cosa tan básica como salir en la mañana y que no te acuchillen. Por eso estoy diciendo que en los casos más básicos, porque tú podrías ir de repente a la operación del teniente venezolano. Supongamos que es una operación militar de los venezolanos en Chile. Los rusos lo han hecho en Inglaterra. Pueden ocurrir estas cosas un escándalo entre Estados. Pero cuando le ocurre a un chileno común y corriente que va a tomar desayuno y lo acuchillan. O cuando va una señora como hace pocos días, la atacan en su local comercial, creo que en Maipú, y la asfixian, es porque ahí está fallando el Estado en una cosa mucho más profunda que en la vida cotidiana de todos los chilenos. Una cosa es que tengamos un Estado ineficiente y otra cosa es un Estado fallido. Porque cuando usted me dice Estado fallido, al fin se me viene a la cabeza Somalia, por ejemplo, del cuerno de África. Lo que pasa es que... Ahí me viene... No sé, incluso... No sé, me atrevería a decir hasta Venezuela, digamos, o otros países donde... Son rangos desde luego distintos. Pero cuando tú empiezas a ver rangos de Estado fallidos, uno es este. Pero mira, José Luis, piensa qué es lo básico que te debe ofrecer el Estado. Un montón de cosas que la gente hoy día cree que son sus derechos, pero básicamente es el derecho a poder desarrollar tu vida en forma normal. Básicamente eso. Que tú salgas a la calle y el Estado te puede garantizar que tu vecino no te acuchilla, no te roba, no viola a tus niños. Eso es la base del funcionamiento de un Estado. Hoy día los ciudadanos cuando salen en la mañana de sus casas, y esto no es política, es la realidad, no saben si vuelven. Porque estas cosas que ustedes muestran no es un reality, es la realidad en la acción. Entonces cuando uno dice ojo con creernos tan distintos a los otros Estados fallidos, ¿sabes por qué? Porque ya nos pasó una vez. El año 73, cuando Chile perdió su democracia, Chile creía que era inmune a lo que había ocurrido en todo el continente. Y la oleada de caídas de las democracias producto de la incompetencia de los civiles de administrar la democracia y también por la pulsión autoritaria que derribó las democracias en toda América Latina, también nos llegó a nosotros. Hoy día, la pulsión antidemocrática que tienen las bandas de narcotráfico, el crimen organizado, que tienen de rodilla a todas las democracias latinoamericanas, también está en Chile. ¿Cuál es la razón para que acá no ocurra? Entonces, si no tenemos conciencia que estamos en un barrio peligroso, Latinoamérica es el barrio más peligroso del mundo en materia de homicidios, es el barrio más peligroso en materia de bandas criminales. Y ya no somos la excepción. Ya no somos la excepción. Y no estamos levantando medidas realmente para cerrar nuestra frontera, para tomar medidas de combate directo contra estas organizaciones, evidentemente, va a pasar entre nosotros. Así como nos pasó hace 50 años que perdimos nuestra democracia como el resto del continente, Chile se va a convertir en un Estado fallido como cualquier Estado latinoamericano si no toma medidas radicales ahora. No hay ninguna razón para que eso no ocurra. ¿Por qué no se toman esas medidas radicales, alcalde? Es que es una falta de voluntad, es un capricho político. ¿No ves que el gobierno hace cosas? Sí, lo que pasa es que tú no puedes combatir el cáncer ni la lepra con una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Y qué más nos falta por hacer? Primero es darse cuenta que el delito que estamos enfrentando no es el delito tradicional. Lo que muchas veces uno ve en este gobierno y en general en todos los gobiernos es que quiere combatir con la mejor intención el delito tradicional. Hoy día lo que estamos enfrentando son organizaciones que tienen muchísimo dinero, que son de carácter transnacional y lo más importante están dispuestos a disputar el poder territorial del Estado de igual a igual. Como lo dijo el presidente de Ecuador en la declaración de guerra, dijo, organizaciones beligerantes no estatales con la diferencia que esta organización estos verdaderos ejércitos que transitan por nuestras calles de noche e incluso de día no usan banderas no usan uniforme y no respetan ninguna convención de tratamiento de prisioneros no tienen límite. Entonces para combatirlos a ellos no puedes usar las mismas herramientas que usaste para combatir al delincuente tradicional. No estamos entendiendo que se requieren cárceles especiales tribunales especiales policías especiales y por sobre todo esto decirle a los chilenos que vamos a tener que pagar una cuenta. Enfrentar a estos tipos no va a ser gratis. Aquí van a haber bajas y mientras más nos demoremos mayores van a ser las bajas. ¿Echan la cuenta? ¿Muertos? Es que es evidente cuando tú has llegado a alguien que es capaz de imitar a la policía de investigaciones que compra sus uniformes que usa de noche las mismas técnicas de la policía estamos hablando de gente que está muy organizada y tiene negocios muy lucrativos ¿tú crees que ellos se van a ir porque nosotros les digamos que se vayan? La van a pelear. Ya están en relación. Lo que pasa es que uno ve alcalde uno ve que el gobierno sabe lo que está enfrentando por lo menos uno escucha las declaraciones del subsecretario Monsalve lo escucha también la ministra de Interior Carolina Toal y nuestro propio presidente y que Vienen el diagnóstico claro Claro y que se han se han estado preocupando por estar haciendo carabineros han impulsado una agenda legislativa puede parecer suficiente o no digamos porque quiero también tomarlo así desde la oposición es mucho más fácil decir lo que hay que hacer que cuando tú tienes que administrar el Estado de Derecho porque también el Estado de Derecho tiene como lo dice de su nombre tiene límites tiene una forma de hacer las cosas y pareciera que las soluciones muchas veces son muy sencillas no hay que cerrar la frontera del norte claro pero ¿cómo? porque no hay que hacer una ya hagamos la zanja pero es súper complicado pongamos más efectivo sí pero que tampoco podemos meternos a dispararle justo en la pierna cuando va a pisar territorio chileno entonces no es una solución fácil no sé si me explico yo soy muy porque acá estamos jugando siempre en que pareciera que los opositores del gobierno tienen toda la solución y en el gobierno no hay ninguna solución y la verdad es que pareciera que no es tan así como que para eso que la cosa el próximo gobierno por ejemplo es de la centro derecha yo no sé qué tantas herramientas nuevas van a tener para enfrentar todo esto más todavía si los países están dispuestos a abrir su frontera no tienen problema con cerrar en algún minuto la frontera Bolivia por ejemplo entonces está o sea la permeabilidad completa eso es lo que ha adoptado su gobierno yo he sido muy cuidadoso y ustedes lo pueden haber apreciado en lo que yo les contesté primero y los televidentes lo pueden haber escuchado dije este es un problema que trasciende este gobierno con este gobierno se ha agravado pero en general la clase política ha sido muy ineficiente para darse cuenta del problema que tiene yo creo que el diagnóstico lo tienen de medias saben de que hay mucho dolor que hay muchas víctimas y no tengo duda que el presidente y cualquier político en Chile se acomode con lo que vemos en la televisión pero tal vez no tienen claridad el enemigo que estamos enfrentando y que ese enemigo hay que enfrentarlo con herramientas distintas y que va a haber que pagar costos tú me has escuchado aquí más de una vez cuando he puesto el siguiente ejemplo una vez me retaron porque dije nombré un país pero si un país dejara caer sobre colina usamos la comuna de colina como ejemplo una división aerotransportada y tomara colina dijera esto es nuestro que haríamos como estado mandaríamos al ejército si claro no estaríamos en negociación en conversaciones y reaccionar de inmediato lo que estamos viendo hoy día es una invasión que no es a través de un ejército con bandera y con nombre ni con aviones pero están en todos lados están entre nosotros hacen lo que quieren disputan nuestro territorio pero entonces hay que tomar esto como una guerra lo que pasa es que después de lo que le ocurrió al presidente Piñera durante el estallido social de hablar de guerra puede confundir los escenarios se presta por una polémica que no colabora al objetivo que es derrotar a los delincuentes pero más allá de la semántica alcalde porque en la práctica la semántica y que al presidente Piñera se la sacaron en cara en la práctica los delincuentes le han declarado la guerra a los chilenos usted está hablando de una era transportada que llega y se toma a colina lo que usted me está haciendo es un civil de una guerra pero en el caso del ejemplo de colina es una bandera conocida acá una bandera desconocida pero que en el fondo tenemos que enfrentarlo como una guerra por ejemplo ¿por qué en Chile no hay inteligencia de verdad? tú sabes que por ejemplo la ANI la Oficina Nacional de Inteligencia funciona de lunes a viernes entre las 9 y las 5 de la tarde ¿y no tiene agente? antes desde el principio no tenía agente tenía un grupo de señores que leían el diario y emitían informes por escrito no hay inteligencia electrónica no hay inteligencia de campo puente abierta funcionamos entre las 9 a las 5 de la tarde de los lunes a viernes o sea desde las 5 de la tarde en adelante y los fines de semana hay que decirle a los terroristas a los narcotroficantes que no vengan porque a esa hora no está funcionando la inteligencia chilena ¿parece razonable? parece razonable que hayamos abandonado nuestra obligación lo que dijo el presidente de Ecuador Noa que de hecho se ha pasado cuando comenzó esta historia porque se escapó uno de los narcos más importantes sacó a los militares a la calle puso un estado constitucional de emergencia más allá del de emergencia incluso después vino el ataque al canal de televisión y la cosa se agravó pero le dice al presidente de Chile tome las decisiones difíciles y acá se le respondió al presidente Noa diciéndole estamos tomando las decisiones difíciles para no llegar a lo que pasa en Ecuador esas decisiones difíciles dice usted que le aconsejaba Noa al presidente Boric ¿qué decisiones difíciles? ¿es sacar a los militares a enfrentar a estos grupos? ¿no solo a las policías? es que no se trata para que se entienda su idea justamente por lo que decía José Luis no se trata solo de los militares los militares tienen una función en esto básicamente en inteligencia y en respaldo a las policías porque hay un dato de la causa que esto es matemática Francesco podemos tener opiniones distintas pero no podemos tener números distintos hoy día hay cada día menos carabineros a las calles porque se retiran más carabineros de los que ingresan por la escuela entonces si tú tienes menos dotación policial necesitas que alguien te respalde en algunas actividades no necesariamente las más duras pero en algunas actividades y por eso se ha pedido la ayuda a los militares segundo no estamos inventando en la patria de tus abuelos y tus padres en Italia el ejército colabora en la vigilancia de distintas estructuras críticas tú los encuentras en las estaciones de tren los encuentras incluso en algunos museos y no vamos a decir que Italia no es un país democrático en Francia lo mismo cuando además tienes una crisis de esta magnitud pedirle colaboración a las fuerzas armadas no es ningún pecado mortal pero para no caer en el cliché ni con la bala de plata no se resuelve solo con la presencia de los militares en las calles o solo con el cierre de las fronteras es una cosa integral inteligencia para evitar que esto ocurra segundo una policía reforzada con la ayuda de las fuerzas armadas mientras superamos la crisis y un cambio fundamental en materia legislativa de modo tal de separar a estos delincuentes del crimen normal tú lo que estás viendo todos los días y uno dice a propósito de medidas concretas hoy día la gendarmería de Chile tiene en su base de datos el rostro de todos los prófugos de la ley de todos pero tú como policía no puedes tener esa base de datos en las cámaras que permitiría reconocer en la calle a los delincuentes porque no utilizamos la tecnología las municipalidades podríamos a través de las cámaras que reconocen rostro podríamos tener esa base de datos y disuadir a estos delincuentes que anden a la calle libre y ¿saben lo que te dicen? la protección de derechos de las personas del delincuente ahí tienes una medida concreta que se lo diga en la cual podríamos avanzar porque hay trauma ideológico y finalmente aquí lo que nosotros abordamos cuando abordamos la seguridad en nuestro país todavía tiene color político y ese es el gran problema que tenemos porque finalmente porque soy de un lado o de otro y no nos ponemos de acuerdo en algo que nos afecta a todos pero mira quiero ver otro punto ¿te puedo contar algo muy breve? ya, alcalde estuve en El Salvador fue en una visita privada de dos ¿eso fue ahora en febrero? a mí me sorprendió me sorprendió la muerte el presidente Piñera hablando con el vicepresidente de El Salvador me tocó estar en las elecciones de El Salvador más allá de los juicios que la gente puede tener de Bukele cuando uno hablaba porque los primeros dos días fui como turista para conocer el país sin la versión oficial lo que más me impresionó de la gente y le reconocían al presidente era podemos caminar de nuevo libre por la calle y lo segundo es que los partidos políticos que existían a través de Bukele desaparecieron todos la gente los arrasó porque había tal nivel de hastío entre las personas Arena que era la derecha y el FSLN el Frente Sandinista que era la izquierda se repartían el poder alternativamente llegaron a tal nivel de crisis que aparece Bukele y la gente jubiló a los dos partidos los echó del congreso de 60 diputados 58 son de Bukele ¿y por qué ocurrió eso? porque el sistema no funcionó ¿te puede gustar Bukele? no te puede gustar Bukele entonces la pregunta es cuando la clase política completa no es capaz de resolver un problema tan básico como la seguridad pública es la ciudadanía la que los manda a todos para nosotros fronteras abiertas 24 horas de Perú y Bolivia resulta que no hay una declaración por parte de Chile frente a esa decisión y cuando nosotros decimos que estamos viviendo una crisis de seguridad claramente aquí estamos viendo delitos importados hace rato pero no se hace o no tenemos las herramientas todavía para atacar por donde parte todo esto que son las fronteras ¿cómo lo ve usted? Tocaba decir algo que es muy relevante y compartir con los televidentes lo que la gente espera de todos nosotros los que estamos en cargos de responsabilidad pública es que les digamos la verdad lo primero al igual que cuando tú vas a un doctor aunque te tenga que dar malas noticias que te diga la verdad y una vez que te diga la verdad que te proponga un camino de salida hoy día la clase política no le está diciendo la verdad a la gente no le quieren decir de que vamos a tener que pagar una cuenta y va a ser duro y que la única forma de enfrentar estos problemas es con mucha firmeza y al que suene duro mano firme y mano firme en toda la línea primero se tiene que terminar esta oferta ¿por qué Perú y Bolivia abre la frente a las 24 horas? porque saben que los migrantes ven más atractivo a Chile que Perú y Bolivia porque son países de paso porque es más atractivo porque cuando pisan solo chilenos adquieren todos los beneficios del ciudadano chileno bueno un cambio radical es que el inmigrante legal no debe tener más beneficios tú con eso acabas con deja de ser atractivo ¿cómo lo desincentivamos? de modo tal que el señor que está en Venezuela no piensa en venir de Chile porque si entra a Chile a partir de cierta fecha no hay más beneficios sé que esto es durísimo sé que suena poco humanitario pero mientras sigamos siendo atractivos con los beneficios por ejemplo tenemos un problema de pensiones para pagarle pensiones a nuestros viejos con 800 mil inmigrantes ilegales vamos a tener que pagar las pensiones sin ningún ahorro de ellos ya tenemos ese problema ya nos estamos llenando de futuros pensionados y vamos a tener un problema permanente si no cortamos eso primero es cortar cortar el atractivo es decir ¿sabe qué? usted inmigrante legal entra a Chile no va a tener ningún beneficio nunca no puede entrar a nuestros consultorios pero que una persona entra ilegalmente y nunca va a tener ningún beneficio así de drástico desde esta fecha el que ingrese a partir del 30 de marzo por ejemplo no tiene derecho a usar nuestro sistema de salud de modo tal que estén notificados antes de salir de Venezuela que no tiene sentido venir a Chile es evidente el atractivo es un viaje terrible el que hacen a través de toda América porque llegan a un país donde saben que cruzando la frontera adquieren beneficios mucho mejores que los que le ofrece su país ¿y saben qué se nota? esto no es una idea descabellada la migración haitiana durante el gobierno de la presidenta de Achelet fueron cientos de miles se han ido casi todos ¿y sabes por qué se fueron? porque es más atractivo Estados Unidos Chile dejó de ser atractivo y migraron a Estados Unidos la migración siempre circula hacia países que son más atractivos migraron a Estados Unidos muchos de ellos con carnet chileno bueno ahí tú tienes pero de hecho Chile dejó de ser tan atractivo prefieren viajar a Estados Unidos porque la economía chilena ya no produce como produce decía hace 10 años atrás entonces aunque suena duro primero es terminar con los beneficios porque además el chileno que paga su impuesto que hace la fila para poder atenderse en un consultorio tarde, mal y nunca no entiende por qué un señor que nunca ha puesto nada llega y le corta la fila sí, porque hay un sistema que ya está saturado y ahora está peor entonces por el lado tienes eso y lo segundo respecto a nuestros países vecinos cuando tú tienes una política exterior timorata donde Venezuela te cachetea a día por medio donde te dedica a pelear con Israel pero no guapeas con los que realmente te amenazan claramente Perú y Bolivia saben que nos pueden pintar la cara esto es una agresión de parte de nuestros vecinos porque saben dos cosas uno ¿por qué quiero mantener la frontera abierta 24 horas? para que el problema no se quede en Bolivia ni en Perú tirémoselo a los chilenos y avanza y déjame decirte que esto ya ha pasado en la historia en los años 70 Fidel Castro agredió a Estados Unidos mandándole a todos los presos lo que se llamó los marielitos los mandaron por el puerto de Mariel Fidel Castro vació todas las cárceles los mandó en botes a Miami y le llenó de criminales a Estados Unidos bueno Maduro hizo lo mismo entonces mucho cuidado con creer que esto es un accidente son acciones geopolíticas de los países vecinos es decir Chile está con problemas endocémosle más problemas a nuestros vecinos ustedes mismos han mostrado las imágenes de los pueblos fronterizos nuestros lo que son hoy día como viven esos hermanos nuestros colapsados por una inmigración fuera de control lo que están haciendo Bolivia y Perú es una agresión a Estados Unidos otro desincentivo que cruzar nuestras fronteras de forma ilegal sea delito sí evidentemente es un disincentivo pero yo vuelvo a insistir pero puede ser por supuesto que sí porque evidentemente lo que tú tienes que hacer es ya tenemos un problema con cientos de miles de inmigrantes acá veremos cómo ordenamos esto ya lo tenemos porque ahora están expulsados solo los que cometen delitos sí pero ¿a cuánto han expulsado? con orden de expulsión quedémonos ahí ¿por qué? 30 40 decenas de miles es una cosa absurda lo primero es cortemos el cáncer paremos la fuente de contagio y la fuente de contagio es que tenemos un país que está con una crisis humanitaria brutal que se llama Venezuela y hay un país que está al otro lado del continente que es más atractivo porque tiene las fronteras porosas tiene un sistema social que es el mejor de América Latina y todavía es el país más próspero entonces los venezolanos migran con esta atracción porque sienten cruzando las fronteras ya la tengo pero por eso que sea delito o derechamente que no pasen primero es terminar con los beneficios y claramente convertirlo en un delito también colabora en ese sentido pero ¿qué significaría convertirlo en un delito? ¿qué le pasaría a esa persona? que sepa bueno depende de la tipificación penal que puede ser con cárcel o con multa pero básicamente tendría que ser con cárcel ¿por qué multa? ¿por qué construir más cárcel? si ya están colapsados pero evidentemente para el inmigrante que esté tentado de ingresar a nuestro país sabe que entrar con un delito lo va a complicar más son muchos factores disuasivos por eso te digo a partir de lo que decía José Luis en principio no es una sola medida eso es demagógico irresponsable hasta correr con las personas que lo están sufriendo hoy lo primero es cortar el flujo es decir se cierra la frontera se acabaron los beneficios para el que entre ilegalmente y el que entre ilegalmente además comete un delito son una batería de cosas que tenemos que hacer para cortar el flujo y ahora hacernos cargo de lo que tenemos aquí adentro tenemos un problema grave en los campamentos que han sido la noticia en el último tiempo ya hemos visto que la cultura de la muerte de muchos inmigrantes ilegales ha hecho que tengan hasta cementerios particulares dentro de los campamentos la ley más fuerte entre los campamentos especialmente en el norte es brutal entonces primero cortar el ingreso de nuevos inmigrantes hay que cortarlo no hay más capacidad no tenemos más capacidad para recibir más inmigrantes en estas condiciones y segundo cuando entremos ver qué hacemos con los que tenemos hoy y aquí habrá que regularizar a muchos tal vez la mayoría pero hay que ponerles un plazo y el que no se regulariza dentro de cierto plazo tiene que tener orden de expulsión y el tiempo que nos tomen los tenemos que echar es duro decirlo es duro pero hay que echarlo es como la decisión que vamos a tener que tomar los alcaldes en los campamentos es que tienen hijos chilenos bueno pero va a haber un minuto con criterio por eso digo habrá por eso te digo habrá que determinar qué caso corresponde pero no podemos seguir mirando al techo como ocurre en Valparaíso como ocurre en Viña del Mar o puede ocurrir en cualquier municipalidad de Chile que ningún alcalde se atreve a pelear sobre los campamentos porque es malo electoralmente pero cuando viene el incendio no puede ser que el alcalde se pare en el festival de Viña con un cartel diciendo como si es tu responsabilidad están ahí están en tu comuna hazte cargo nosotros tenemos también la situación de campamentos en la Florida y ayer le escribimos al ministro Montes poniéndole un límite o sea yo no estoy dispuesto a pararme en el festival de Viña no me van a invitar pero con un cartel para sacarme los pillos diciendo una nueva ley de incendio oye pero si es tu responsabilidad el plan de emergencia es tu responsabilidad exigirle al gobierno que erradique esos campamentos incluso tú colaborando como municipio entonces cuando hablamos de la inmigración ilegal cuando hablamos de los campamentos vamos a tener que decir a los chilenos que vamos a vivir tiempos muy duros porque recuperar el país incorporando algunos de estos inmigrantes a la mayoría que son gente trabajadora y que enriquecen al país pero vamos a tener que combatir y sacar del país a muchos inmigrantes ilegales que están cometiendo delitos y déjame decirte por el conocimiento que uno tiene ¿sabes quién más te pide Francesco mano dura en esto? los mismos inmigrantes el inmigrante venezolano dice yo vengo arrancando de esto esto es lo que yo veía en las calles de Caracas no quiero vivirlo de nuevo los mismos inmigrantes que se han sacado la cresta abullendo a la dictadura de Maduro quieren mano dura para que esto termine entonces hay también un deber ético de defender a los chilenos y de reivindicar la migración bien hecha y ser muy duros muy duros con la inmigración ilegal eso es lo que corresponde como cambio de actitud primaria a propósito de tu pregunta que fue de origen a esta conversación el gobierno puede hacer muchas declaraciones pero hay un tema de actitud y eso todavía falta ¿cómo vamos a enfrentar a este tipo de delincuentes que hoy día no están asesinos? ¿por qué cree en qué usted cree que le falta actitud le falta decisión por ejemplo? porque es bastante evidente los chilenos son habilosos cuando ven las dos almas que tiene el gobierno todos los gobiernos tienen sensibilidades distintas todos el gobierno de Piñera también lo tenía el gobierno de Bachelet también lo tenía pero acá son dos almas completamente distintas entonces tenemos al presidente del partido comunista que dice que a mucha honra él dice que Venezuela es una democracia y la ministra Tovaque la otra sensibilidad dice que tratando de sacarse los pillos para no pelear con los comunistas dice es un país donde se han fallado con las garantías democráticas no quiere decirlo pero es una dictadura y entre medio está Boric según el día se inclina hacia el lado más democrático y dice nosotros defendemos la democracia y ha tenido declaraciones muy aceptadas en algunos casos y al día siguiente despierta con otro ánimo y nos dice que el partido comunista es un partido completamente democrático y que reivindica la legitimidad del partido comunista como un partido democrático y nos dice nada absolutamente nada respecto al secuestro del teniente venezolano nada para no pelear con Venezuela entonces el presidente Boric ¿en qué posición está? ¿quién manda en el gobierno? yo creo que manda el presidente pero depende del día hay un día que está en una posición ¿por qué no lo hace? ¿a quién le teme? en el fútbol se usa una expresión que yo creo que aquí se puede aplicar le pesa mucho la camiseta le pesa la historia el presidente Boric creció en la barricada creció en el activismo creció en la barricada yo me acuerdo que el diputado Boric una vez en el diario La Segunda dio una entrevista muy lamentable que decía cuando le preguntaban ¿cuál es su sueño frustrado diputado Boric? y él decía avanzar con el ejército rojo sobre Alemania el ejército comunista de Stalin y al diputado Boric se le olvidaba que 5 millones de mujeres alemanas fueron violadas por ese ejército en ese avance o sea él ha romantizado tanto las ideas de izquierda se le olvidan los horrores de su sector político y eso le pesa mucho todavía al presidente porque obviamente el partido comunista es parte de su alianza tal vez por prudencia no va a pelear con él pero salir a hacerle un queque al partido comunista en circunstancias que lo que quería estar preocupado es de la crisis de seguridad demuestra dónde están las prioridades del gobierno y que el presidente finalmente lamentablemente para él porque creo que le hace muy mal a él le hace mal a su cargo pero lo más importante le hace mal a Chile porque hoy día necesitamos un líder que esté clarito hacia dónde conduce o sea en un momento de crisis ver al presidente distraído llegando tarde le dando explicaciones por todo o derechamente ausente es una muy mala noticia yo no quiero un capitán de buque cuando el buque está en el medio de una tormenta como la que estamos viviendo hoy día hay un montón de cosas que uno se pregunta también respecto de esto la visita o este acuerdo que hizo el ministro Monsalve perdón el subsecretario Monsalve con Venezuela con el gobierno venezolano que hubo una foto una imagen manos que si otro cuento y uno esperaba que después de eso la cosa se agilizara respecto de porque en Chile estamos podemos echar estamos echando digamos aquellos inmigrantes que cometen delitos y delitos no tan graves porque eso tiene que pasar en la cárcel hay algún avance respecto de eso uno podría esperar que este 2024 va a ser un año en que efectivamente vamos a tener más aviones volando a Venezuela con delincuentes o Colombia o Bolivia o Perú digamos no es por poner solamente que los venezolanos son los que delinquen digamos yo creo que esa imagen del subsecretario Monsalve dándose un abrazo con la dictadura de Maduro habla de una inocencia brutal fueron muy inocentes porque primero se sientan a conversar con una dictadura de narcotraficantes o sea el ministro del petróleo que es el segundo o tercer hombre más poderoso de Venezuela está desaparecido hoy desaparecido el tercero es como que desapareciera Marcel en Chile no está ministro Marcel nadie sabe desapareció ¿por qué? coludido con narcotráfico corrupción con la plata de PDS hace muchos años que se sabe que el tráfico se ejerce desde Venezuela desde el poder desde el mismo ejército venezolano se está traficando hacia las costas norteamericanas cuando tú tienes una relación compleja que tienes que tener con un país que no es una democracia una dictadura autoritaria y además de narcotraficantes no digo que no tenga relaciones pero tienes que saber con quién estás conversando y no puedes ser tan inocente de creer que porque firmas un acuerdo ese país va a ceder en lo que está haciendo ¿entonces qué cree usted que se hizo el ridículo? yo creo que se hizo el ridículo y no van a obtener nada no van a obtener absolutamente nada porque con esos países se negocia con la fuerza y no me refiero con la fuerza de las armas sino la negociación económica con condenas en el mundo internacional pero uno se pregunta ¿qué puede hacer Chile? porque ya ok solo un ejemplo porque resulta que está esta reunión está esta foto usted dice que hicieron el loco porque al final no van a lograr nada ok estamos hablando solo un detalle que el convenio según entiendo yo una vez que conocimos el secuestro y posterior homicidio del teniente objeto ya no estaba ni funcionando bueno es que allá iba yo con el secuestro del teniente objeto no sé si ahora estoy preguntando pero no estaba funcionando la fiscalía tiene por eso yo hablaba de este año 2024 no estoy diciendo que el mes de febrero o el día siguiente no pero este año 2024 ahora respecto de lo que ocurrió con el teniente Ojeda donde la tesis de un crimen político suena a toda afera desde el fiscal nacional desde el propio gobierno aunque no lo reconozca implícitamente cuando cierra las fronteras es porque dice huele a ¿no es cierto? no sea muy ingenuo entonces ¿qué es como que se están riendo un poco de nosotros? es más le pregunto de comprobarse por ejemplo que la tesis del móvil político detrás del asesinato y secuestro y tortura del teniente Ojeda viene ordenado desde Venezuela ¿qué podemos hacer nosotros? quedarnos sentados y pataleando y aparte de patalear ¿qué? hay dos formas de ser respetados en el mundo internacional hay dos formas por el poder de tu ejército Estados Unidos Rusia China o por el gran prestigio que tú tienes que no creo que sea el camino o por el gran prestigio que tiene tu servicio exterior como por ejemplo Suiza o el Vaticano que tienen grandes tienen un prestigio indubitado a nivel mundial por su diplomacia Chile no tiene ninguna de las todas no somos una potencia militar de nivel mundial y nuestra cancillería ha hecho el ridículo durante muchos años en este tema le graban conversaciones a Garabato refiriéndose al embajador al frente la embajadora en Londres tratando de hacer negocios con la corona un señor que estaba pidiendo permiso para ser embajador durante seis meses amigo el presidente haciendo ridículo pero no son muchos años está hablando de este gobierno bueno tratando de ser un poco más generoso pero hay un debilitamiento brutal de una herramienta fundamental que es el servicio exterior chileno la diplomacia chilena hoy día es poco creíble entonces se mete en cosas bastante ridículas como por ejemplo cuando el presidente va a Estados Unidos y agrede a Estados Unidos diciendo que no está presente y tenía el secretario de Estado al lado estaba en la misma mesa tanto así que le hicieron una broma que era bastante irónica en ese minuto donde está la cerveza presidente que fue una ironía diplomática de parte de John Kerry pero volviendo a este caso en particular tienen una medida para pelear con Israel por una obsesión que tiene el presidente con Israel y uno podrá estar de acuerdo incluso con la crítica que le haga a Israel por el manejo del conflicto de Gaza uno podrá estar de acuerdo pero si van a expulsar a Israel de las FIDAE ¿van a expulsar a China? ¿van a expulsar a Rusia? ¿por qué con Venezuela por ejemplo tienen este guante blanco? van y se abrazan firman un documento que además después nos damos cuenta que no está ni siquiera en funciones y para gustitos particulares la democracia chilena o la diplomacia chilena se enfrenta con alguien como el Estado de Israel que es una democracia que es un aliado chileno en materia de defensa que le suministra elementos muy importantes a la Fuerza Aérea al Ejército y a la Marina por el gusto del presidente justo cuando necesitamos más tecnología para cuidar nuestra frontera y nuestros mares mira solo un dato esto es un dato que probablemente la Unión República no conoce mayormente pero la Fuerza Aérea tiene dos tipos de misiles básicamente el AMRAM que es un misil norteamericano y el resto de los misiles que usan nuestros aviones son todos judíos son de la empresa Rafael los pitón son israelíes por tanto necesitamos la tecnología y el respaldo la inteligencia israelí es de las mejores del mundo hay mucho para aprender ahí ahora uno le dice al presidente uno le pide que aplauda lo que ocurre en casa no el poeta no viene en crítica por supuesto y lo puede expresar pero no puede comprometer los intereses permanentes de la república por un capricho personal no puede cuando tú confundes tus deberes con tus gustos usualmente termina siendo un fracasado cuando eres el presidente de la república no solo fracasas tú haces un daño inestimable a la seguridad del país y en el caso de Venezuela en particular lo que uno esperaría es efectivamente tenemos que tener relaciones diplomáticas con Venezuela tenemos que seguir conversando con ellos pero no a los amigos pero ¿y cómo? no a los amigos primero llamando a Venezuela me dicen que el acuerdo está vigente todo acá si los policías pueden conversar a raíz del ahora ser interesante Francesco no vaya a ser que seamos tan inocentes porque nosotros no tenemos el CEDIN el servicio de inteligencia bolivariano nosotros no tenemos nada equivalente ellos tienen una policía secreta de primer nivel mundial estamos compartiendo información de Chile con una dictadura con policía secreta me gustaría saber los términos de ese acuerdo porque a nosotros no nos traigan información nosotros somos una democracia formal sin inteligencia ellos son una dictadura con inteligencia de primer nivel mundial basada por rusos y cubanos le estamos entregando qué información a los venezolanos le estamos diciendo están los refugiados políticos venezolanos de un modo tal que nos puedan venir a exterminar a Chile ¿qué le estamos contando a Venezuela? a cambio de ¿qué nos dan esa información? efectivamente entonces hay que seguir hablando con Venezuela pero en base a la fuerza llamando a Venezuela por lo que es una dictadura que hoy día nos está generando un problema humanitario del cual se tiene que hacer cargo Venezuela casi no tiene aliados en el mundo Venezuela tiene aliados a Rusia a China Corea del Norte Cuba Turquía e Irán una galería muy extraordinaria de países el resto de los países democráticos del mundo lo han condenado por tanto tener una posición muy firme con Venezuela es la única forma de negociar con ese país ir a sentarse en una conversación además tú sabes que le negaron la reunión durante meses a Monsalve la ha pedido durante meses y al final lo aceptaron se le acabaron la foto y el resultado es este no sirve absolutamente de nada con un país de esta naturaleza se negocia en base a la fuerza de los argumentos de la diplomacia y evidentemente llamándolo como lo que es hoy día la Venezuela es una dictadura narcotraficante está aprovechando este problema sacando a toda la población que no le conviene tener y se le endosa a un país como Chile que es su rival dentro del continente es así de simple con un mero acuerdo y una foto esto no va a cambiar esto es estar negociando con un narcoestado lo que pasa es que suena terrible y probablemente yo me podría tener que arrepentir de estas palabras y que yo tuviese otra responsabilidad en el futuro le pasó al canciller Walker cuando había hecho algunos comentarios sobre el gobierno de Cristina Kirchner y después lo nombraron canciller pero ya estaba evidentemente esta es una dictadura con vínculos con el narcotráfico el número 3 del gobierno hoy día está desaparecido el ministro del petróleo ellos tienen un ministro del petróleo del principal riqueza de Venezuela está desaparecido y acusado de vínculos con el narcotráfico hace mucho tiempo que Estados Unidos y buena parte de Europa vienen dictiendo que desde Venezuela la cúpula del ejército bolivariano es el mecanismo para traficar droga a través de Venezuela es evidente que hay una conexión por tanto no nos hagamos expectativa de negociar con una democracia no estamos hablando con Argentina no estamos hablando con Brasil estamos hablando con una dictadura de narcotraficantes pero necesitábamos tener ese acercamiento para obtener información de quienes estaban llegando a Chile en medio de la crisis de seguridad porque si no hubiese tenido esa reunión el subsecretario Monsalve también lo estaríamos criticando que no ha tenido ninguna posibilidad de tener un acercamiento es que por eso dije yo sostengo tienes que conversar pero en base a la firmeza en los momentos más críticos de la historia los norteamericanos y los rusos conversaban en la mitad de la guerra fría siempre hablaron pero hablaban con la pistola cargada cuando tú estás hablando con un país que te está haciendo daño tienes que ser mucho más firme quieres hablar conmigo mirándote a los ojos no te voy a reconocer que eres una democracia no te voy a hacer ningún queque no voy a tener una ambigüedad frente a lo que has hecho pero si queremos resolver esto resolvámoslo en base a la conversación sincera y con resultados concretos hoy día Venezuela necesita que alguien le responda el teléfono yo perfectamente como presidente le puedo decir estoy dispuesto a mejorar mi relación pero a cambio de gestos concretos ¿qué hizo Cuba con Chile cuando volvió la democracia? ¿saben ustedes que Cuba le debía 50 millones de dólares a Chile por azúcar? desde la época Salvador Allende durante toda la dictadura militar no pagaron nunca esa cuenta llegaron a un acuerdo con el presidente Elwin al terminar la dictadura pagaron su cuenta los cubanos y volvimos a tener relaciones formales con Cuba somos igual que Cuba el presidente Elwin era partidario de Fidel Castro por supuesto que no mantuvo sus relaciones en base a la franqueza y a la firmeza esto es exactamente lo mismo nosotros tenemos una opinión clara y contundente respecto a la dictadura de los narcos que hoy día están en Venezuela pero tenemos que hablar con ellos para resolver este problema ahora en base a la franqueza y a la firmeza no a la amistad y a la ambigüedad ya en cuanto al tono y la forma en que las autoridades chilenas se han acercado a las venezolanas ¿cómo considera que han sido ambivos irresponsables ingenuos ¿con cuál se quedan? yo creo básicamente ambivos e ingenuos ingenuos porque no entender a quién estás enfrentando o sea piensa tú que el vicepresidente Diosdado Cabello llamó al presidente pendejo en cadena nacional a nuestro presidente ese es el nivel de la gente con la que están hablando o sea si yo acepto que un personaje de esa naturaleza se refiere al presidente de mi país yo no lo aceptaría yo como Rodolfo Carter no le aceptaría que nadie trate de Gabriel Boric porque es el presidente de todos los chilenos también es el mío en esto no podemos tener una posición distinta en materia internacional bueno resulta que este señor que es el número dos que es el hombre fuerte el que manda realmente en Venezuela se refiere al presidente en esos términos bueno si voy a hablar con ellos tengo que tener claro que estoy hablando con unos matones no estoy hablando con un país democrático y la respuesta es igual de contundente Venezuela es una dictadura entonces el problema está y ahí la ingeniedad ahora viene la ambigüedad ¿por qué? porque tú tienes el partido comunista Camila Vallejo le hacía un queque tiempo atrás a Chávez lo llamaba al faro de América Latina muchos de ellos migraron a hacerle homenajes a la dictadura en Venezuela y hoy día el partido comunista sigue diciendo que una democracia le reconoce con mucho orgullo que son aliados de Venezuela y el partido comunista es el partido más importante del gobierno es el más influyente y al otro lado tienes una lámpara socialdemócrata como Carolina Toad que no piensa lo mismo pero que lo dice en forma más elegante no te va a decirlo es una dictadura dice que es un gobierno donde se han violado garantías básicas del sistema democrático no se atreven a decirlo esta ambigüedad es la que al final hace que el buque no funcione bien porque yo tengo claro que Toad Marcel Monsalve todos los ministros socialistas saben que eso es una dictadura saben perfectamente y no se sienten ni cercanos a eso le da vergüenza a un país como ese pero lamentablemente la tibieza por mantener la coalición unida mal administrada por el presidente además hoy día hace que nuestras relaciones internacionales sean zigzallantes un día decimos una cosa otro día decimos otro que en materia de seguridad hagamos un día una cosa después hagamos otra hoy día lo que más necesitamos es firmeza en el tribunal que nos digan para dónde van porque con estas improvisaciones permanentes de verdad no vamos a tener resultados yo te vuelvo a poner sin convenio alcalde perdón que me interrumpa pero sin convenio sin alguna tratativa real no van a abrir el espacio aéreo no nos van a decir quiénes son los venezolanos que están en Chile hay que ser honestos hay que ser honestos hay que ser honestos en esta pasada y tener súper claro a Venezuela le da lo mismo ya pues pero rever es que no hay herramientas entonces no hacemos nada no hay herramientas cómo tuvo cómo a ver la relación de Estado es una correlación de fuerzas también en la geopolítica no solamente es ideológica sino que es de fuerza real y tiene dos formas de fuerza real o un ejército o la económica hoy día cómo hace Estados Unidos con sus enemigos que no los atacan los sanciona los sanciona cómo lo hace a los que sanciona o no los quiere sancionar los ataca esta cuestión es súper fácil y todas las potencias del mundo lo ha hecho lo ha hecho la Unión Soviética lo hizo la Alemania Nazi lo hace Estados Unidos todas las potencias que pueden hacerlo Chile no tiene poder alguno sobre Venezuela Venezuela es energéticamente independiente Venezuela se abastece de muchas cosas no sé cuánto será el nivel de comercio que tiene Chile con Venezuela pero Venezuela va a buscar socios que no le provean a Chile de lo que necesita o sea hasta Estados Unidos tuvo que volver a comprar petróleo por la crisis con la guerra con Rusia ¿qué podemos hacer nosotros? cansarnos de mandar notas diplomáticas cansarnos de tener reuniones cansarnos de citar al embajador a informar ¿y de ahí qué? nada por supuesto que no tenemos nada que hacer nosotros estamos y esto es un opinión muy personal perdón pero estaba escuchando la conversación no tenemos nada que hacer no tenemos nada que hacer salvo pucha chiquillo ya oye déjeme entrar los aviones y mira son patos malos son delincuentes que nosotros no podemos tener que se yo y cuando dicen que no es no nomás ya dijeron que no porque estaban enojados con Sebastián Piñera por supuesto no no entra un avión FACH más había que mandarle un vuelo comercial dos por avión o uno por avión o sea o sea seamos honestos si ellos no quieren que entre un avión de la FACH no va a entrar y nosotros no tenemos como obligarlo y si los compadres le siguen diciendo vayan a Chile vamos a seguir teniendo inmigración de la buena y lamentablemente también de la mala entonces hay solo hay solo hay solo hay solo hay solo un matiz ni una sea honesto los estados parias los estados parias para decir los que nadie quiere en el mundo Corea del Norte Venezuela probablemente Irán necesitan desesperadamente alianzas aunque sean secretas si no les interesa no si les interesa por las condenas internacionales pero que hace una condena internacional alcalde cuando tú tienes un país que es paria vale oro para ese país el que un país se abstenga en un foro internacional si pero alcalde lo que te toca alcalde no seamos ingenuos Venezuela tiene petróleo da lo mismo da lo mismo Arabia Saudita es una monarquía absoluta que ha violado los derechos humanos que fue a matar a un periodista al consulado saudí en Turquía y que le pasó a Arabia Saudita alguien le compra menos petróleo lo echaron de algún foro no le va a pasar nada a Venezuela no le va a pasar nada nosotros no tenemos ninguna herramienta para obligar a Venezuela a nada Venezuela está en los foros que ellos quieren les da lo mismo la relación con Chile tiene incluso hoy día ejes ideológicos que le sienta perfecto Lula en Brasil lo que está pasando en Perú lo que está ya no en Argentina pero tiene a Cuba tiene a Nicaragua perfecto y ahí se mantiene ¿sabe quién está con ellos? los chinos y los rusos ¿qué le importa? Chile no es un tema para Venezuela es un tema desde el punto de vista de la buena vecindad puede ser tú y yo sabemos todos sabemos en esta mesa que Venezuela tiene una crisis económica de proporciones que es la que genera la migración pero ha ido mejorando pero desde el suelo ha ido mejorando estoy de acuerdo entonces hay un tema económico relevante en esto y te vuelvo a poner el ejemplo ¿Ten esto no es una diferencia y es legítima que la tengamos que salir? Sí, por supuesto Suiza es un país de este porte el Vaticano el país el estado más pequeño del mundo tiene una diplomacia súper influyente ¿cuánta es la importancia que tiene Suiza en Chile? ¿Chocolate y relojes? y un par de empresas hoy día los países influyen y en forma reservada no solamente por el tamaño de su ejército sino también por su inteligencia para remanejarse con las relaciones internacionales y esto es lo dramático con Venezuela es que ese es el tema mire este es lo dramático mantenga esa idea hemos sido inocentes en nuestra relación con Venezuela y te compro manteniendo la diferencia que hay que evitar que sigan llegando manténgame esa idea y cuéntenos qué podemos hacer al respecto porque yo he planteado una visión mía y usted me podrá decir su contrapunto que espero que así sea y que tengamos alguna salida pero con esta mezcla qué hacemos porque seguimos teniendo campamentos tomas y que finalmente en estas tomas es donde funciona el crimen organizado entonces no vamos a ir a la pausa no todavía que responde entonces el alcalde alcalde disculpe le interrumpí con su idea porque teníamos que ir a hacer un corte pero vamos a seguir nos arrepentimos mira son son varias cosas a la vez la gente está cansada de los políticos en general que le dan una solución mágica una sola medida no es una sola medida primero teniendo inteligencia de verdad para mira hay una cosa fundamental en relaciones internacionales que muchas de las cosas que se hacen no se saben nosotros no tenemos inteligencia para confrontar a los venezolanos no tenemos nada en eso tú tienes toda la razón sabemos algo de la cúpula de Venezuela tenemos forma de advertirlos o amenazarlos con la inteligencia cero nada segundo en los foros internacionales hemos definido qué posición vamos a tomar con Venezuela Venezuela no es Arabia Saudita Arabia Saudita es un país muy rico muy próspero Venezuela es un país arrinconado con problemas incluso para alimentar a su población podemos establecer acuerdos con ellos reservados en donde resolvamos juntos el problema de la migración estoy dispuesto a ceder en algunas cosas es lo que se ha hecho en muchos foros internacionales entre enemigos declarados tenemos herramientas para convencer al gobierno venezolano de que tenemos que hacer un trabajo colaborativo te aseguro José Luis que mucho mejor que ir a sentarse inocentemente a darse la mano en una foto con Chávez de fondo o con Bolívar que era la foto que estaba de fondo si lo que voy es que cuando tú vas a sentarte frente a una dictadura de narcotraficantes sin ninguna negociación real esa es la diferencia que tenemos tú y yo yo creo que un país pequeño como Chile sí tiene herramientas no igual que Estados Unidos no igual que la Unión Europea pero sí tiene herramientas para poder llegar a un mejor acuerdo con Venezuela y estamos de acuerdo también que a lo menos lo que tenemos que hacer hoy día porque tú acabas de decir o establecer la madre del cordero a los venezolanos esto no les importa te pueden hacer una declaración muy rebombante que vengan nuestros hermanos que vuelvan es mentira ellos se deshacen porque tienen menos bocas que alimentar muchos menos problemas económicos en la medida que salen los migrantes y menos delincuencia y se le endocan el problema al resto del continente particularmente a un país como Chile entonces una de las medidas que estaríamos de acuerdo junto a todas las medidas diplomáticas e inteligencia que hay que tomar es establecer claramente un cierre definitivo en nuestra frontera virtual y real real tiene que ver con mejores medidas de vigilancia en la frontera física pero también la virtual respecto a la información que tenga la inmigración que aquí el venezolano que esté pensando en venirse a Chile a la mala sepa que no va a tener ningún beneficio social ya no va a poder tenerlo porque hoy día hoy día hoy día el secreto está en eso porque cuando usted dice no va a tener ningún beneficio social un beneficio social es por ejemplo ir a un hospital si está enfermo usted le va a negar la atención a una mujer que llega no sé embarazada a un hospital es que si no no tiene solución yo sé que es duro pero usted es que ahí sí que vamos a entrar en otra discusión no no porque yo no te estoy hablando del migrante que ya está entre nosotros legal o ilegal ahí se tenemos que encontrar una solución si llega el que llegó hoy día el que llega hoy día y en dos días más se enferma grave o llegaría o llega un accidente lo que sea y llega un hospital ¿se le va a negar esa atención? me estás llevando de nuevo a lo mismo que te decía recién José Luis entonces no podemos hacer nada porque ese es el problema si por eso estamos de manos atadas no, no es de manos atadas hay que poner un cierre fin no hay más posibilidad pero a eso se refiere usted entonces cuando va a haber bajas incluía esas las bajas tienen que ver con los delincuentes en particular porque probablemente la mayor de la parte de la inmigración ilegal no es gente que viene a cometer delitos es gente pobre desesperada de Venezuela que viene a tratar de vivir del estado chileno y a esa gente le tenemos que decir no hay más espacio no hay más atenciones gratuitas de nuestro sistema social no podemos seguir con esto y tú me llegas un caso de estudio evidentemente si alguien ha atropellado en la calle lo más probable es que los servicios de urgencia lo atiendan para salvar la vida pero el problema no está ahí el problema está ahí cuando tienes que pagarles después los bonos tienes que pagarles el colegio tienes que operaciones planificadas donde finalmente se la quitan a chilenos que han esperado hay un montón de gente con la que uno conversa que te dice que efectivamente los cupos en la primera infancia están saturados y que pocas veces encuentran ellos mismos entonces yo entiendo que tú me tienes que apretar con una pregunta que es difícil y que es dura cuando tú me dices oiga ¿qué hace usted si hay una mujer atropellada en la calle? ¿qué se hace? yo no te voy a decir jamás porque es un tema práctico de que la dejen morir obviamente hay que atenderla pero el sistema general tiene que notificar a la inmigración que aquí no hay capacidad y no se les van a dar más derechos porque lo contrario está generando un atractivo y por eso Perú y Bolivia dicen 24 horas la frontera abierta porque dicen sigan para allá pues allá es gratis allá la están dando ¿sabe cuál es el problema? ese es el incentivo con la inmigración ¿sabe cuál es el problema? que esto además desemboca en otro problema porque a raíz de estas personas no son todos delincuentes y es real pero los delincuentes se escudan con estas personas que llegan con la mejor intención claro y lo hemos visto en las tomas en donde hay familias donde hay niños donde hay guagua y ahí está funcionando como centro de operaciones el crimen organizado o sea que ahora tengamos cementerio clandestino en donde hay tomas o campamentos es descabellado porque ahí es porque se cometen los peores horrores de una sociedad yo voy a ser el cuarto panelista o sea el cuarto periodista de este programa si tú fueras la invitada y yo fuera el entrevistador ¿qué crees tú Priscila? la solución que vamos a tener que encontrar es es dura o blanda fácil o difícil va a ser difícil va a ser duro es difícil por eso no ha costado tanto llegar a un acuerdo porque finalmente todo esto se complica más porque la crisis de seguridad se aborda desde un tema político desde un tema ideológico es que yo estoy de acuerdo contigo pero para ser justo mira para que no me pregunten después si es solamente problema de este gobierno en generar un problema al sistema político el no querer ponerle el poto a la jeringa esto va a ser costoso ¿porque falta voluntad y valentía? porque va a haber que pagar costos pero lógico va a haber que pagar costos ¿por qué llegamos a un campamento como el que nos enteramos ahora que tiene hasta un cementerio propio que no sabemos si era para sepultar al inmigrante o era para ocultar cadáveres de víctimas de las bandas organizadas tendrá el ministerio público que determinarlo es porque hace mucho rato el estado dejó de funcionar tú me preguntabas si éramos igual que Somalía no pero dime ¿este era el país en el que vivíamos? no ¿con cementerio dentro de los campamentos? ¿donde hay una ley sanitaria? yo le decía eso yo le decía eso porque decir estado fallido referirse a Chile como estado fallido es un poquito fuerte en el extremo en el extremo de Somalía el cuerno de África ese es un extremo pero estos son signos de estado fallido o sea nosotros sabemos desde 1870 1880 cuando se dicta la ley de cementerio laico que la gente tiene que ser enterrada en cementerios no en iglesia ni en el patio de su casa lo sabemos todos los chilenos bueno llegó la inmigración ilegal y establecieron cementerios adentro de sus campamentos y nos empezamos a encontrar que las bandas utilizan esos lugares para sepultar viva a la gente entonces la pregunta es y esto no tiene que ver ni con Bukele ni con oportunismo electoral ni con hacerse el más inteligente del colegio o del curso Priscila de nuevo ¿el camino va a ser duro o va a ser fácil? va a ser duro y por día que pasa va a ser más difícil ¿pero entonces qué? ¿necesitamos un líder con convicción? ¿valiente? no se refiere solamente a un líder se requiere a una generación de chilenos que entienda que tenemos que recuperar nuestro país que nos devuelvan el país en que vivíamos que no era un país perfecto que era un país con problemas con desigualdades con desafíos tremendos pero donde tú salías de noche y no estaba dentro de las variables que te secuestraran donde no estaba dentro de las variables que uno de tus hijos le pudieran balear sin ninguna razón o que aparezcan cuerpos desmembrados en la calle o sea nos hemos ido acostumbrando yo tengo el gran privilegio de estar con ustedes permanentemente y yo creo que me han escuchado esta frase antes no hemos vuelto una patria de cínicos tal vez sin quererlo pero es tal el tráfago de malas noticias que todos los días nos vamos contando con algo más terrible Joaquín cuando la mesa estaba allá ¿te acordás yo no? y ustedes me invitaron con el asesinato de Joaquín el padre Hurtado estábamos todos desbastados todos rotizados teníamos todo uno en la garganta Joaquín ya es parte de los números vendrán otros Joaquines vendrán otros nombres vendrán otras tragedias ¿en qué minuto paramos? y esto claro se requiere un liderazgo probablemente un hombre o una mujer que encabece el país con mucha firmeza para rotar este tema pero también más gente que esté dispuesta a dar esta pelea porque lo que estamos defendiendo es nuestro derecho es ser chilenos ¿por qué están horrorizados ustedes? ¿por qué están horrorizadas la gente en su casa? porque nosotros teníamos una forma de vida teníamos nosotros los dolores nuestra comida nuestra música nuestras tradiciones nuestra forma de ser esas cosas pueden cambiar con los tiempos las cosas cambian pero no podemos estar acostumbrados a que este tipo de crímenes atroces ocurren y que al final sean parte de una noticia más del día entonces a mí me parece que el aporte que uno puede hacer es primero decirle la verdad a la gente esta es una cuenta que vamos a tener que pagar y mientras más nos demoremos va a ser más caro y esta es una cuenta que esa cuenta que vamos a tener que pagar todos los chilenos que estamos pagando todos los chilenos es una cuenta que yo tengo súper claro y esto es personal súper claro quién quién es el responsable de esa cuenta o quiénes son los responsables de esa cuenta pero vamos con la Anita María que nos tiene que decir algo Mira, intensa fiscalización respecto solamente por los fiscalizadores del Ministerio de Transporte sino también por carabineros es decir evasión y también control de identidad les cuento que ya se llevaron dos personas detenidas no de las micros pero sí de los autos que también están fiscalizando en el marco de esta fiscalización intercomunal un detenido por estar sin licencia de conducir pero profesional es decir estaba conduciendo un vehículo que requería licencia profesional y no la portaba por eso se fue esposado y lo otro el rey Priscila es una persona que en el marco de este control de detención tenía una orden vigente de aprehensión ¿por qué? ¿y desde cuánto? ¿desde cuándo? se lo cuento al regreso de la pausa de la pausa